Coca-Cola Coca-Cola y sonrisa Coca-Cola y sonrisa Para vos Quiero que el mundo Que el mundo sonría También quiero ver Tu sonrisa nacer Coca-Cola nada más Haz tu reír Te da más vida Haz tu reír Para vos Coca-Cola Coca-Cola y sonrisa En cualquier momento Línea Dorada, Zacán. 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 Había una vez una vaca Que trabajo no encontraba Quería ser bailarina Pero el cuerpo no le daba Después quiso cuidar niños Más le sobraba cariño Al final quiso intentar Trabajar en un bazar Y muy triste se sentía Por tener tan mala suerte Hasta que endulzó su vida Comiendo dulce de leche Y fue así que descubrió Su vocación verdadera Y entonces se transformó En una vaca dulcera Ahora el póster gigante Para coleccionar las ilustraciones Por solo dos mil pesos Crema de enjuague Agri No deja pátina grasosa Vas a partir Tu pelo está muy natural Es noche ya Y tu pelo como está Y tu pelo como está Agri Agri Y la belleza en tu pelo estará Por más tiempo Con Agri Agri Es algo tan pequeño Pero nada tan grande Me sucedió jamás Por fin puedo verte Y no tengo que decirte Mi amor Mi amor Mi amor Y tu pelo es amor Y tu pelo es el que te crea Un nuevo lenguaje Del lenguaje del amor Háblale como él te entiende mejor Con tus caricias Y Johnson y Johnson Lenguaje del amor Coca-Cola es así Tan refrescante como vos Es así Para vivir todo el sabor Es así Para sucede lo mejor Es así Coca-Cola es así Algo comienza bajo el dolor Feliz que despierta ya Este es el principio de un gran día Todo Trescura y amistad Oh Coca-Cola es tan refrescante como vos Es así Para vivir todo el sabor Es así Para sucede lo mejor Es así Es así Es así Y Coca-Cola es así